El escudo de la ciudad se seguirá usando tal cual está ahora el pleno del consistorio de la capital ha desestimado la propuesta de toma la palabra y si se puede de quitar la cruz laureada del escudo. El debate ha sido largo e incluso se ha dado el caso de que no ha habido unanimidad de votos dentro del mismo partido. Dejemos nuestro escudo como está, que es con el que se identifica el conjunto de la ciudadanía tras casi 40 años de democracia al margen de cualquier significación política. Quitar el decreto pero mantener la forma, mantener la medalla, ¿se imaginan ustedes cuando cambiamos de bandera para poner la bandera constitucional que se dejase el águila? Porque decían es una especie protegida, no tiene sentido. Que creo que ustedes en esta propuesta se la cogen con papel de fumar. Y en ese pleno el alcalde ha anunciado que siete calles cambiarán de nombre por la ley de la memoria histórica, esta es una de ellas. Vicente Mortes pasará a llamarse Gloria Fuertes. También hay otros como Celtas Cortos, Rafa Nadal o Abogados del Turno de Oficio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el pleno también se ha hablado de la peatonalización de la calle Regalado, enseguida se lo contamos. Y en la provincia hoy atenderemos al conflicto que hay en Cabezón del Pisuerga por la gestión cultural del monasterio de Palazuelos. El PSOE ha denunciado al equipo de gobierno por prevaricación y el alcalde responde que actúan siempre avalados por técnicos y siempre dentro de la legalidad. La peatonalización que se está cometiendo por parte del ayuntamiento al pagar esas facturas de una manera opaca, o sea, y de una manera por la puerta de atrás, lo que se está haciendo es fraccionar un contrato mayor en contratos menores. Nuestras actuaciones siempre van de la mano de personal técnico que te puede asesorar. Nosotros jamás pretendemos saliendo de la ley. Y del 12 al 15 de octubre la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda vuelve a acoger una edición de NetWire. Más de 450 amantes de la informática y de los videojuegos participarán en este evento que ya tiene todas las plazas cubiertas y que este año trae novedades. Es el primer año que vamos a meter una competición en un videojuego en smartphone, en teléfono móvil. Entonces la gente con sus teléfonos podrá participar en cualquier sitio del evento con el teléfono móvil. Aspace ha celebrado hoy el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. A través de la música y de la lectura de un manifiesto han invitado a todos los ciudadanos a que se acerquen sin miedo a comunicarse con las personas con esta enfermedad.